Este es un informe especial El cuerpo de bomberos de Lloro nos ha enviado unas fotografías de un volcamiento de una patrulla de la policía nacional Con registro PN 253 dejando como resultado tres personas lesionadas y una siendo trasladada a un hospital Ahí se le dieron los primeros auxilios, esto es en la Aldel Salitre Gracias a Dios pues solamente hay daños materiales y ellos heridos pero ya están siendo atendidos en el hospital de la localidad Gracias a nuestros reporteros, realmente a los bomberos gracias por enviarnos estas imágenes Patrulla PN 253 con registro PN 253